Una pared de piedra. Literal, una pared de piedra. ¡Sosténgase! ¡Ay, qué fuerte! ¡Yay! ¡Ay, qué nota! ¡Bien, bien, bien! Aquí se cocina con amor. ¡Ay! ¡Cómo vieron esa subida! No la pongan nada. Bueno, mis muchachos, acaban de ver unas imágenes en las que se dan cuenta dónde hospedamos desde el día de ayer. Y hoy estamos con nuestro anfitrión, Joel. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto, Joel Alfonso. Gracias, Joel. ¿Por qué decidiste invitarnos? Bueno, yo desde hace un tiempo ya tenía pensado como como emprender un viaje un proyecto sobre camperman y la verdad me puse a investigar en internet y yo dije o sea, las primeras personas que me aparecieron en internet fueron ellos. Busqué si era legal en Colombia esto de las campervan y los primeros que me aparecieron fueron ellos me encantó el video, fue muy completo. Entendí por completo lo que tenía que saber sobre las campervan y yo dije pues vamos a escribirle en el Instagram empezamos a hablar por Instagram, me escribieron de inmediato muy amables. o sea, desde el primer momento sentí la energía yo dije ellos son muy buenos amigos tendré un contacto muy especial y pues acá estamos unos días después ya entrando una conversación y entrando esa amistad un poco más fuerte. Bueno, quiero contarles que Joel se dedica también al manejo de las redes sociales él tiene un proyecto audiovisual bien bacano muy interesante, muy visto. Cuéntanos un poco de eso Joel. Bueno, yo hace más o menos 5 años entré en el mundo de las redes sociales yo estudié cine y televisión desde la universidad digamos cuando estaba en la universidad me ponían a hacer videos yo los publicaba en mis redes sociales gracias a Dios por arte de la vida entré a un trabajo donde me decían que tenía que ir a viajar entonces cuando empecé a viajar yo empecé a contar tips de cómo había que llevar la maleta de cómo hacer check-in mucha gente de pronto no sabía hacer check-in porque no había viajado entonces yo empecé a contar eso la gente me decía venga, chévere lo que está haciendo cómo de pronto empacar una maleta todo esto lo decía en historias entonces pues la gente le gustó entonces yo empecé a encaminar por ese cuento empecé a contar tips a visitar pueblitos recomendar lugares y así empecé ya después con el tiempo me di cuenta que el humor era muy exponencial ya con el humor empecé a hacer videos de humor también y de pronto se empezaron a hacer más virales los videos la gente ya lo empezaba uno a reconocer y pues todo este mundo es muy bonito porque la gente la aprecio así como yo se los brindo a ellos diciéndole qué chévere lo que hacen cómo inspiran mucha gente también ha llegado a mí y me han dicho oiga qué chévere lo que hace muy bonito siga lo haciendo siga inspirando siga contando siga mostrando porque mucha gente de pronto está en su casa y a veces tiene miedo y de pronto lo que nosotros hacemos es inspirarlos a ellos a que también lo hagan a que se venzan los temores exacto sí entonces pues ya llevo 5 años en esto gracias a Dios pues hemos crecido en números ya en este momento ya puedo decir que digamos esto es mi profesión aún siento vives de esto ajá vivo de esto genial vea si se puede entonces aún siento que soy muy nuevo en esto sí aún siento que soy muy pequeño hay gente muchísimo más grande igual todos los días es un aprendimiento y hay que seguir hay que seguir aprendiendo ¿cómo te conseguimos en las redes sociales? ¿cómo te pueden ubicar todo? en mi red en todas las redes sociales Instagram Facebook Twitter TikTok me pueden encontrar como Joel Alfonso con doble S y ahí encontrarán contenido de viajes y humor ok perfecto bueno nos invitaste a este lugar que está realmente maravilloso ¿tú qué dices Jessy? ¿te gustó? precioso está hermoso está divino nosotros como viajeros vamos a dormir muchas veces en las calles en las carreteras en miradores expuestos de pronto a diferentes circunstancias que no sabemos cuáles son pueden ser de seguridad de clima y todo pero van a encontrarse amigos viajeros muchas veces con personas muy bellas que les van a hacer invitaciones como la que nos hizo Joel y miren dónde estamos hoy estamos en un lugar muy bello ¿cómo se llama este lugar? y ¿en dónde está ubicado? bueno estamos ubicados en Mesitas del Colegio precisamente en la entrada en la última curva antes de entrar a Mesitas del Colegio el restaurante en este momento se llama la entrada a Mesitas del Colegio muy curiosamente antes el restaurante se llamaba el Disque Susa este restaurante tiene yo creo que es el restaurante más antiguo que tiene el municipio tiene más o menos 60 años desde que primera vez abrió sus puertas muchos eventos han pasado por acá políticos, deportivos muchas figuras han pasado por acá nosotros como familia lo tenemos hace dos años más o menos cuando lo vimos el restaurante estaba ya o sea no lo tenían en su mantenimiento como se lo merece como un restaurante tanta tradición de 60 años entonces nosotros dijimos nos gusta es lo que siempre hemos querido queremos meterle todo el amor todo el perrenque y pues lo cogimos y desde el primer minuto empezamos a organizar todo y a ponerlo muy bonito con ese amor y mucha gente lo ha agradecido de hecho en el restaurante en la terraza hay una fuente y mucha gente agradece que esa fuente se haya vuelto a funcionar porque hace mucho tiempo 20, 30 años que no funcionaba entonces mucha gente agradece eso porque mucha gente cuando era pequeña con sus 15 años esos 10 años los traían acá a sus bautizos sus matrimonios y que vuelva a abrir vuelven a venir y decir acá me tomé la foto mi bautizo acá me tomé así eso es muy bonito también es como esa tradición esos recuerdos entonces invitadísimos por acá acá el plus que tiene con todo este tema el tema de la pandemia es que te puedes sentir al aire libre no tienes problema con tu tapabocas las mesas son muy lejanas los paisajes son muy bonitos todo es muy fresco entonces invitadísimos nos consta lo hemos vivido toda esta expectativa y la comida ni se diga qué delicioso hablando de comidas cuéntanos también cuál es la especialidad de la casa del restaurante bueno nosotros nos basamos en la comida tradicional la comida de la abuela y de que en verdad así como lo tradicional que es el restaurante no quisimos de pronto hacer unos platos gourmet y de pronto pequeños y como que la gente diga no pues yo vengo acá y rico y todo pero poquito y también de pronto platos extraños o que uno dice ah o sea fusiones que uno no entiende entonces lo hicimos muy tradicional muy al grano lo de la abuela lo tradicional y pues digamos lo que más se vende acá son los ancochos el viudo los churrascos la mojarra todo lo que nosotros hemos comido toda la vida acá lo dan pero harto entonces acá se come harto y tampoco es que son precios así súper altísimos no acá es un precio razonable para cualquier bolsillo ¿cuánto? ok tenemos un ejecutivo que pues el ejecutivo se hace todos los días como cualquier restaurante tiene un precio de 12 mil pesos que tiene su buena porción de pollo de carne de pescado bueno como selvia y pues ya en especiales tenemos viudo churrascos que tienen veces de 15 mil 18 mil otros más elevados cuando ya es muy especial que puede ser pulpo ¿sí? así bueno la ubicación del lugar es muy sencilla si vienen desde Bogotá justo antes de la recta de entrar a mesitas en la curva lo van a encontrar al lado izquierdo si vienen de mesitas del colegio un kilómetro al salir del casco urbano a su costado derecho en la primera curva van a encontrar la rampa de subida ¿cómo identificarlo? tiene una entrada hermosa en ladrillo con portones negros y una entrada en piedra empinadísima que da miedo van a ver el video de lo que nos pasó ayer con Jessica que susto subir ahí pero lo logramos porque la camioneta quedó re buena Joel algo que quieras comentar volviendo al tema de redes sociales un pequeño tip algo así cortico que le podamos decir a la gente viajera que dice yo quiero vivir viajando y me gustaría que las redes sociales me den para vivir algo que les podamos decir para que pierdan el miedo bueno para que pierdan el miedo pues para que pierdan el miedo no tengo una palabra exacta una frase exacta pero yo digo que para mí la clave es primero crear contenido o sea si tú creas contenido todos los días 24 o 7 cada minuto cada instante son 100 videos al mes supongamos por lo menos uno le va a llegar a cada persona que esté en Colina Marta en Colombia al menos te ha visto al menos ha pasado te has troleado si digamos esa es la primera base crear contenido para internet y la segunda clave es hacer relaciones si colaborar escribir no tener miedo o sea colaborar esas son como hacer colaboraciones es como mis dos claves para digamos para crecer internet y pues ya para empezar a monetizar ayer hablábamos con Joel de algo muy importante a veces hay que tocar puertas y no siempre van a decir que sí algunas veces van a decir que no pues no importa si no lo hacemos ya tenemos un no ya nos hemos ganado un no por nosotros mismos entonces lo mejor es ir a tocar esas puertas hablar con esas personas que saben un poco más que nosotros que pueden darnos una mano amiga y vean Joel lo dice en algún momento esas colaboraciones se van a dar y van a fluir cosas mejores que las que ya teníamos bueno Joel estamos muy felices de que nos hayas invitado muchísimas gracias por recibirnos en tu casa en tu negocio la emoción estábamos estábamos muy contentos porque este fue nuestro primer viaje a un lugar muy muy bello y con personas maravillosas porque tú y tu familia nos recibieron de un amor muy muy bello sí estamos muy felices por eso algo que le quiero decir a la audiencia y despedirte de todos no muchísimas gracias por haber venido no me imaginé que digamos después de haberles escrito hubieran venido de una vez desde el primer momento como lo contaba una muy buena energía como lo que transmiten en sus videos también son en persona qué chévere que estén inspirando a las personas y estén contando todas esas vivencias desde que estaban en Bogotá desde que empezaron con el tema lo que nos van a seguir contando y digamos que algo muy particular es que aman lo que hacen aman su casa, su hogar eso es ejemplar le enseña a uno mucho y ya o sea digamos que el único mensaje es como que así como ellos y como siento que yo también amen lo que hacen que si ustedes aman eso créanme que les va a ir bien en la vida o sea el camino y el universo como dicen se va a alinear para que todo salga muy bien gracias Joel bueno muchachos quédense con estas imágenes que les voy a mostrar que les va a deleitar el ojo de cómo terminamos de pasarla Jessica y yo en esta aventura Bogotá Mesitas del Colegio muy tarde gracias 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 gracias